Una cortina de humo puso alerta a vecinos de la colonia Camino Antiguo a las Ánimas en Jalapa. En un abrir y cerrar de ojos las llamas consumían el pastizal y arrasaban con todo a su paso. El temor acrecentó entre los vecinos debido a que el incendio no se podía controlar, ya que el viento hizo de las suyas y había casas alrededor. Pero armados con machetes, ramas y cubetas, los vecinos emprendieron la batalla contra el fuego. Personas de todas las edades pusieron manos a la obra para sofocarlo. Con ramas empezamos a apagar la lumbre de ahí, si no así se hubiera incendiado la casa. Nomás oímos que tronaba y que estaba ardiendo y rápido nos conveníamos todos los vecinos y rápido niños y todo a correr. O sea, lo que pasa aquí estamos, somos muy unidos toda esta colonia. Primero con ramas, todos con pura rama a apagar el fuego todos. Y ahorita ya con cubetas y bombas de agua de fumigar, de campo a apagar las llamas. Corporaciones de rescate llegaron al sitio donde se registró el siniestro. Aún así, con la ayuda de los traga humos, la tarea no fue nada sencilla. En estos momentos, bomberos de Jalapa realizan las diferentes acciones para sofocar el incendio. Es difícil porque el viento hace de las suyas. Las llamas avivaban con el aire y las brasas se expandían en los terrenos contiguos. Pero nadie bajó la guardia y el trabajo dio resultados. Después de casi una hora y media, el incendio fue controlado. Al parecer, una colilla de cigarro fue la causa del siniestro, que acabó afectando más de media hectárea de pastizal. Hugo Garizurieta, Más Noticias.